Hola, ¿cómo están? Germán, servidor. Nos encontramos con nuestro primer ganador, Fabricio Chávez de la Ciudad de México. Fabricio, gracias por venir a Cafetopía. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad y por organizar esto. Gracias por darnos esas extracciones. Gracias por entregar esa dinámica de preparar distintos métodos con tu café. Realmente lo que buscamos en Cafetopía es que tengamos un crecimiento hacia los baristas. Es nuestra primer labor y seguramente esto te ayudó, ¿quiero creer? Bastante. La verdad es que yo tenía muchos nervios y sigo nervioso, la verdad. No imaginé ganar. Siempre he tenido problemas de autoestima respecto al café, seré honesto. Yo venía con la idea de que si mi compañero de alquimia no pasaba, yo no iba a pasar. Realmente considero a muchos baristas muy superiores a mí y pues por la razón que haya sido, por haber preparado buen café y pude ganar y estoy orgulloso de eso y bastante. Les agradezco mucho esa retroalimentación que me dieron y esa seguridad y confianza que me hace mucho. De verdad que no imaginé ganar y esto es lo que hay que hacer, la verdad. Pues bueno, les comento, Fabricio ganó un sifón belga por parte de RIE, 5 mil pesos en efectivo. Esto es parte de Lugarista Games, la primera edición patrocinada por RIE y Brewers. Al igual que Prólogo, que nos ayudaron los tres jueces, Mónica, Marco y Daniel. Yo les agradezco a los 18 participantes que hayan venido, que hayan asistido, que hayan puesto inclusive hasta parte de su tiempo esfuerzo, porque seguramente el café no estaba nada fácil. Era la finalidad, que no tuviéramos algo barco, que tuviéramos algo completamente donde tus sentidos se desarrollaran. Y bueno, esperemos haber logrado el primer objetivo. Muchas felicidades, Fabricios. De parte de todo el team de Cafetopía, te agradezco tu asistencia, que nos hayas acompañado. Esperemos que no sea la primera vez que vengas y que no sea la primera vez de Cafetopía. Así que pues bueno, nosotros lo estamos viendo, Fabricio. Muchas gracias a Cafetopía por haber organizado esto. No tengo palabras. Venga, un aplauso para la gente. Nos estamos viendo mañana por el ganador de la Masterclass de Latte Art. Así que Fabricio Chávez, primer lugar. Venga.